...en los que se fundamenta esta Feria Lorca Saludable. Se realizará en la Alameda de la Constitución, un enclave que nos permite realizar múltiples actividades, que es al final lo que nos demandan los ciudadanos dentro de esta feria. En concreto, para promocionar esa alimentación saludable, la Feria Lorca Saludable va a contar con desayunos saludables, en las que participarán colectivos, asociaciones, pero también alumnos de primaria y de la ESO, también para promocionar esa alimentación sana, va a haber una conferencia sobre el carnet de paningulador de alimentos, para que en el hogar se tenga información y formación sobre cómo manipular los alimentos, y también en el Centro Cultural, quiero destacar, para promocionar este objetivo de alimentación sana, una conferencia a cargo del doctor Tebar, endocrino, que nos va a dar un taller sobre la alimentación y sobre la obesidad y diabetes tipo 2. Para promocionar esa actividad física, vamos a realizar diversas actividades deportivas, el CrossFit, Zumba, Zumba Kiss, GAP, que es ejecutar glúteos, abdomen y piernas, CrossFit, Strength, Electroestimulación, Score, y se podrán contemplar además exhibiciones de karate. Todo esto está abierto para que participe toda la población, todos los ciudadanos que así lo deseen. Estas actividades no solamente van dirigidas al público en general, sino que además concretamos en actividades dirigidas a niños, como esos desayunos saludables o actividades físicas exclusivas para niños. También tenemos como colectivo, centrándonos en él, actividades exclusivas para mayores y también actividades exclusivas para mujeres. Y además, pues todas las actividades que van dirigidas al público en general. Que van dirigidas a estudiantes de la ESO. Además, también conocerán los efectos negativos que tiene el consumo de alcohol y droga sobre la conducción. También, gracias a los expositores, todos los ciudadanos que lo deseen, tener la oportunidad de realizarse pruebas médicas, como es la medición de la tensión arterial, en el nivel de la ESO.